¿Te has preguntado alguna vez qué son esos punticos brillantes en el cielo nocturno? No son luceros No son luciérnagas ¿Es Superman? No son estrellas ¿Y qué son? Las estrellas son un gran cuerpo celeste compuesto de gases calientes que emiten radiación electromagnética en especial la luz Ah como estos Si esos son Juliet, las estrellas pertenecen a una clase de concepto llamada cuerpo celeste que son esferas y astros que se crearon naturalmente en el espacio como la luna y las nebulosas Eso es interesante Pero como tú sabes, las estrellas no son los únicos cuerpos celestes También hay otros como los cometas que tienen una cola larga y brillante que les dan la apariencia de estrellas pero no lo son Pues solamente están congelados y al pasarse el tal sol emiten brillo Entonces, ¿estos son cometas? Sí Las estrellas se pueden clasificar según el ciclo de vida en que se encuentran En gigante roja que posee una masa intermedia En supernova que producen destellos de luz intensos que se generan a través de una explosión estelar Y las enanas blancas que se generan cuando una estrella de masa menor a nueve masas solares ha agotado su combustible nuclear Entonces las estrellas son cuerpos celestes compuestos de gases calientes que emiten luz Se diferencian de los cometas porque estos están congelados y emiten luz al pasarse al calzor Las estrellas se pueden dividir en gigante roja, enana blanca y supernova Gracias por enseñarme y yo aprendí algo nuevo De nada y cuando quieras